¡Hola Marifer! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Ahí vi que contestaste en Twitter que alguien te bachucó, ¿no? Que te dijo que esto de la grafología era como la astrología. Sí, 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 y lo contesté porque me parece fundamental decir que no tiene absolutamente nada que ver. Mi trabajo no tiene nada de esatérico, ni mucho menos de vinatorio. Lo que yo hago es una neurociencia, es una manifestación... ¿Ah, es qué es la astrología? Es una neurociencia, es el estudio de una manifestación neurofisiológica entre cerebro y humanos. Cuando tú escribes, es tu cerebro que me han informado a tus manos de cómo eres, de cómo te sientes. Es el acto de escribir pareciera un acto muy fácil, cuando al contrario, involucra a nivel cerebral muchísima actividad y además es mucho más complejo de lo que parece. Y además, le dijiste que eres grafóloga registrada, perito grafóloga. Yo soy perito grafólogo y perito grafóscopo y también soy abogada, soy licenciada en Derecho, soy absolutamente una mujer mucho más de ciencias que de supersticiones o de cualquier cosa así. Y además, yo no tengo ningún conocimiento sobre astrología, pero lo que yo hago es un tema de el cerebro a las manos, que es una manifestación, es una proyección. Bien. A ver, del cerebro a las manos, ¿a quién tienes? A Esteban Moctezuma Barragán. Secretario de Educación Pública, a ver. Me llamó, es una, yo creo que es la escritura más compleja que hemos visto. ¿Cómo crees? Me llamó la atención muchísimo. Uno, porque es incluso hasta cuadrada, hay varios números, en lugar de Esteban parece que es un dos. No sé si sea zurdo o puede escribir con las dos manos. No sé, pero este letro tipo arquitecto es una herencia del papá. El papá de Esteban fue un gran arquitecto. Con razón. Porque tiene tanto la parte lógica, matemática, como la inteligencia estética, inteligencia espacial que hablábamos la semana pasada para calcular espacios, dimensiones, etc. Aunada a una inteligencia social que lo hace tener facilidad de palabra, facilidad para organizar, un hombre extremadamente organizado, meticuloso, una persona que tiene perfectamente la capacidad de distinguir lo importante del urgente, una persona que además trabaja en equipo, pero evidentemente es más jefe al escribir el Esteban más grande. Las letras tan altas. La N hasta arriba. Hasta arriba. Y el Moctezuma hasta para abajo. Porque también es instintivo, porque puede llegar a ser incluso muy coqueto Esteban Moctezuma. Es un hombre, es un seductor en el mejor de los sentidos. Hablo de la seducción como el acto de convencer a los demás y él es extraordinario para esto. Las lealtades son fundamentales. Es interesante que tenga una ligerísima inclinación hacia la izquierda. Por lo tanto, a lo mejor socialmente dice a lo que sigue no pasa nada, pero por dentro le cuesta más trabajo cerrar ciclos. Es una persona inquieta. Es una persona totalmente de apegarse a estructuras. Pero con esta creatividad creo que tiene la capacidad para resolver problemas e incluso para pensar fuera de la caja. Muy bien. A ver, Esteban Moctezuma. ¿Y a quién más traes? Christopher Landau. Landau. Sí. El nuevo embajador de Estados Unidos en México. A ver. La inclinación es totalmente distinta. La inclinación de Esteban es hacia la izquierda. Sí. Porque además está muy orgulloso de sus raíces, muy consciente de dónde viene. Y la inclinación de Christopher Landau es totalmente hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay una apertura total al cambio. Es una persona que está totalmente abierta a lo que viene a negociar, a hablar, a aprender, a negociar incluso. Es una persona que además la firma es grande, por lo tanto es una persona a la cual la notoriedad, el contacto, tener la capacidad de socializar, de entablar amistades, relaciones, le es fundamental. Todas estas que están abiertas es lo receptivo que es, que cómo aprende, cómo a dónde va, aprende, capta. Pero esta línea que la habíamos visto... Como L final, ¿no? Sí, como una L, que además como que la va alargando, es el respeto que pide y que busca para su intimidad, para su vida privada. Él decide hasta dónde y cómo. El mundo de las ideas, la inteligencia, la buena conversación lo seduce, tiene sentido el humor, sabe incluso reírse de sí mismo, reírse de las situaciones, presenta inteligencia emocional, lo cual hace que no se enganche a las situaciones, una gran firmeza, es una persona que sigue adelante con firmeza, más nervioso de lo que uno se pudiera imaginar, incluso por fuera puede estar perfecto y por dentro ya está pensando en todo lo que puede suceder, en todo lo que puede pasar, trabaja tanto solo como en equipo, se aburre si tiene que hacer lo mismo todos los días. Él es una persona que requiere todo el tiempo de movimiento, todo el tiempo de actividad. Pues ha sido muy activo desde que llegó. El embajador ha ido a diferentes estados, ha recorrido aquí la ciudad, se toma selfies, sube videos, sube fotos. Es amigable. Sí. Quiere tener más seguidores de Twitter. Lo voy a empezar a seguir entonces. Sí. Entonces, este es el nuevo embajador de Estados Unidos en México, o sea, es sociable. Es sociable, tiene una gran inteligencia social. Me da esa impresión. Y es extremadamente amable y extremadamente educado, sin embargo, si alguien cuida formas y maneras es Esteban Moctezuma. Muy bien, pues gracias, Marifer. Protocolo. Gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, Marifer Centeno, grafóloga, con las firmas de Esteban Moctezuma y de Christopher Landó, el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Esteban es el secretario de Educación Pública, hablando de Educación Pública. Gracias.